¡Suscríbete al canal! En el que se movilizarán más de 34 mil agentes, quienes harán recorridos por mercados, bancos y centros comerciales, Jorge Aguilar, vocero de la institución, recomendó utilizar cheques y tarjetas de crédito y débito como forma de pago. Se le brinda seguridad porque en esta época hay más consumo y hay personas que empiezan a conseguir más dinero, de la manera legítima, a través de su sueldo, a través de sus aguinaldos o a través de sus bonificaciones. En noviembre, la Procuraduría de los Derechos Humanos contabilizó siete denuncias por publicidad engañosa, todas ellas durante el Black Weekend. Por ello, Fernando Trabanino, de la Defensoría al Consumidor, señaló la importancia de mantenerse alerta ante este tipo de publicidad. Además, enfatizó en la importancia de invertir el aguinaldo y el sueldo de manera efectiva y ahorrar para la cuesta de enero. No llevemos consigo grandes cantidades de efectivo, aparte que es inseguro, también nos pone para una tentación de compra de algún bien o servicio que nosotros no tenemos planificado. No proporcionemos los datos personales a nadie. En esta época se incrementa la captación de datos personales, los cuales posteriormente podemos ser objeto de que comercialicen nuestros datos. Guatemaltecos ya tienen planificado lo que harán con el pago del aguinaldo. Algunos prefieren ahorrarlo, otros saldar las deudas o invertirlo. Comprar mi estén, que es lo que he estado, para eso se trabajaba. Por una Guatemala en paz, Lourdes Batres y Cristal Ramírez. Y la delegación de Guatemala, conformada por 40 personas que se encuentran en París en la reunión del cambio climático, regresará el viernes, tras promover los programas empresariales que se realizan para proteger el medio ambiente. En el segmento económico les informamos que esta es la última semana en la que están participando una delegación guatemalteca en la conferencia sobre cambio climático en París, Francia. Empresarios de AGEXPOR viajaron con el objetivo de apoyar los esfuerzos nacionales de posicionar a Guatemala con la ejecución de más de 100 proyectos de desarrollo sostenible. La delegación se reúne con instituciones relacionadas a temas de innovación tecnológica, bajo carbono, agricultura, climáticamente inteligente, eficiencia energética, gestión de residuos y desechos, entre otros, con el propósito de establecer alianzas que le permitan a la institución fortalecer las acciones que vienen realizando para mejorar la competitividad ambiental de las empresas exportadoras guatemaltecas. En el evento, Guatemala dará a conocer al mundo el proyecto Guatecarbón, el cual busca reducir emisiones de carbono por deforestación evitada en la reserva de la biosfera maya. La conferencia de las Naciones Unidas sobre cambio climático tuvo delegados de 196 países. El tipo de cambio es 7.61, el dólar y 8.30 el euro. Recuerda seguirnos en Twitter. Buenas noches, soy Mónica Obando. Gracias por ver el video.